Bueno, lo que he dicho antes, hay que darle mucho valor y mucho crédito al esfuerzo, porque cuando uno nunca ha hecho una cosa, siempre hay una duda, ¿no?, que la pueda hacer. Y evidentemente, está claro que están actuando al límite de sus posibilidades, pero que ahí están llegando, y eso tiene mérito, mucho mérito. Además, son muy cohesionados, en un momento muy, muy, muy pequeño, en lo que uno igual viene un poco de pensar en sí mismo, la mayoría, la grandísima mayoría del tiempo, cada uno está pensando en el equipo y actuando para el equipo. Están muy profesionales y atentos y serios preparando los partidos. Hoy, como habéis visto, ha habido muchísimas variantes tácticas y en menos de 24 horas las han podido digerir. Y eso tiene mérito también, porque cuando tienes poca experiencia, ha habido menos partidos de finales, semifinales. Ese tipo de tensión, está claro que son cosas muy nuevas para ti. Así que, en principio, una buena sensación de que estos jugadores están reafirmándose, creciendo. Obviamente, no es que uno de repente se convierte en un jugador diferente de lo que es, pero sí consigue sacar todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y eso, porque si no lo tienes, no lo sacas. Y eso es, yo creo que están intentándolo todos. Lo consiguen un poco más, menos uno un día, otro día, al tope. Pero intentarlo, están intentando todos. Y eso es un motivo de gran orgullo para mí como entrenador también.